Como se ha dicho, no llegan a 100 personas. Pero ¿qué ocurre? Hay unas personas que piden la ayuda por guardería. La crisis económica nos está afectando a todos los niveles. También hay una explicación de la Administración. El año pasado teníamos un presupuesto de casi 3 millones de euros para ayudas a guarderías a nivel regional, pero tuvimos la suerte que de otra partida nos pudieron ceder un millón más, un millón quinientos más, quinientos mil más y pudimos favorecer a muchas más personas. Este año contamos con el mismo presupuesto, pero sin ese extra. Esa es la parte que pone la Administración. La otra parte, pues sencillamente, estas subvenciones se dan por concurrencia competitiva, que quiere decir que se da según cumplen criterios, que tengo aquí toda la cantidad de criterios que hay que cumplir, pero que puede ser un poco rollo, pero te lo puedo decir. Según cumplen criterios para recibir la subvención y cuando se acaba la partida presupuestaria, de hecho, por eso se dan a finales de año. Aunque se pidan desde ahora, pues se dan generalmente a finales, como hemos visto, para que nos salgan perjudicados los que las piden más tarde. Entonces, se dan a final de año las ayudas estas, como todas las de concurrencia competitiva, porque tenemos que ver, según los criterios, la población a la que vamos a poder atender. Ahí sí que hay igualdad absoluta de oportunidades. Se mira la renta, se mira las familias numerosas, por ejemplo, se mira la... A ver, tengo aquí los criterios que te os voy a ir diciendo. Bueno, por supuesto, los requisitos de edad, las... A ver, tengo aquí los requisitos de edad,